No hay nadie que se preocupe Muy especial, siempre lo supe Que me hace sentir Siempre en las nubes Esta noche sí que es para los dos Yo siempre tuyo y tú pa' mí Dejándonos llevar por el ritmo del beat Besarnos la boca, te vuelvo loca Te miro fijo, ya sabes lo que me toca Respira profundo, perrea y no lo pare más Mírate de espalda, tú sabes que te voy a dar No pares, no pares, no pares, no pares, no pares Tú estás pa' mí, yo estás pa' ti Tú sabes bebé Tú estás pa' mí, tú sabes bebé Tú estás pa' mí, yo estás pa' ti Tú sabes bebé Yo estás pa' ti, tú estás pa' mi DJ y no pares Sube la music, muy especial Siempre lo supe, que me hace sentir Siempre en la nube, esta noche sí es para los dos Tú pendiente a mi swag, yo pendiente a romperte en el hilton Baby, vamos a hacerlo, insisto Un poquito de reggaetón y champán, baby, doli pam pam Ya yo tengo ese seteo listo Déjame ver que tú tienes ahí, mamá Soy la solución de todita tus ganas En la cama tú y yo vamos a hacer que la tierra tiemble N.I.C.K Tú estás pa' mí, yo estás pa' ti, tú sabes, baby Tú estás pa' ti, tú estás pa' mí, tú sabes, baby Tú estás pa' mí, yo estás pa' ti, tú sabes, baby Yo estás pa' ti, tú estás pa' mí, tú sabes, baby DJ no pare, sube la music Muy especial, siempre lo supe Que me hace sentir Siempre en la nube Esta noche sí es para los dos N.I.C.K. 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 Niki, 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 yanda